...alcaldía de Medellín, incluido el encendido de los alumbrados programados para el 30 de noviembre. Igualmente, se invita a la ciudadanía a evitar celebraciones y festejos en virtud del luto decretado. Comuníquese y cumpla sedado en Medellín a los 29 días del mes de noviembre de 2016, Federico Gutiérrez Zunoaga, alcalde de Medellín.